Hoy nos vamos a visitar la cité de Garcassonne. Aquí estamos en el centro, vamos a ir caminando desde que allá son 20 minutos más o menos. Loco filmándose, mi arma. Si hay alguien adentro me van a llamar loco. Esta es la oficina de turismo. Esta calle que estamos atravesando ahorita se llama Rue de Verdun y este que está acá es el Museo de Bellas Artes, o Musee de Beaux-Arts, que está en remodelación, que está fachada. Esto que ven aquí es un trompe à l'oeil. En realidad la única ventana que hay en el edificio es esta y esta, porque las demás están pintadas. Incluso todas estas columnitas son pura pintura, mis armas. Ok, aquí estamos sobre el Pont Nath, o Puente Nuevo, y miren esta belleza, la cité de Garcassonne. Este es el río Odo, que atraviesa la ciudad de Garcassonne. Está atravesando el Puente Viejo. Hace un ratito estaba en aquel puente, Pont Neuf. Este en francés se llama Pont Dieu. ¡Gracias! Está haciendo un calor inmamable. Pero aquí estamos. Vosí, la entrada principal. Tenemos que atravesar este puente. Entonces, recuerdan la leyenda que les hablé de Madame Carcass. Esa es Madame Carcass. Esa es la entrada. Puentecito. Por acá entramos hacia las calles de la Sistema Vival. Entonces, acá ven que... Está una primera muralla. Que protege del exterior. Y esta es la segunda. Por acá en la entrada está la oficina de turismo. Están los guiris haciendo cola. ¡Gracias! Hay muchísimas cosas artesanales. Cartas postales, mis armas. Y aquí trabaja una amiga mía. La voy a saludar. ¡Salud, Matai! ¿Tú lo as bien? ¿Tú estás fumando? ¡Sí! ¿Te filmas? Está de video por YouTube. ¡Ah! ¡Está de video! Está la tienda del Principito. Y por aquí cerca está el Museo de la Inquisición. Donde muestran armadas de tortura que usaban en la época. Para torturar a la gente que no se quería convertir al catolicismo. Esta es la parte para la visita guía. Si no, tienes libre acceso gratuitamente a casi todo el castillo. Mira, vamos a visitar a nuestro amigo el Dr. John John. Que tiene una bracería por aquí, mi hermano. Tú sabes. Nada. Y el marico abrigo al lado del Hotel Best Western. Que también tiene su nombre de paso a ser. Marico, todo es tuyo. Dr. John John. Mira, la bracería por aquí. Te pasaste, chavo. Acá estamos llegando a otra de las entradas al castillo. Nosotros entramos por la puerta principal, que es la Porto Narbonneza. O la Puerta Narbonneza. Y esta es la Porto de Lod. O Porto de Lod. O la Puerta de Lod. Que es el nombre del departamento. Y del río que pasa por abajo. Mira, ya se ve el centro de la ciudad. Acá está... La iglesia de San Blonson. Esta que está acá, que está cerquita de mi casa. La iglesia de San Blonson. Acá, justo detrás de la catedral, está el teatro Jean de San, donde hacen muchos conciertos en el Festival de Carcazone. Este año vine a dos conciertos acá. Fue el de Mika y el de Sazie. Teatro Jean de San. No voy a poder entrar, pero... Es un anfiteatro. Uno pasa por aquí, tienes que bajar y la tarima está abajo. Y tienes todas las gradas que bajan hasta acá. Por acá entonces salimos hacia las rampas. O lo que son las murallas externas. Ahí la vemos. La primera muralla. Dios quiera que yo no me encaje aquí ni la tarima. ¡Vac! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video